Soy mexicano, no es aficionados que viven la intensidad del fútbol Recomiendo que me regalen un minuto de su tiempo, que se suscriban a este canal Y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete a este canal Y bueno amigos, la selección mexicana de fútbol Continúa su preparación rumbo al mundial de Qatar 2022 El día de hoy, miércoles 31 de agosto Cuando el tricolor se mida a Paraguay En un partido amistoso Partido a disputarse en el Mercedes Benz Stadium en Estados Unidos Este juego va a iniciar en punto de las 8pm, hora del tiempo del centro de México Así es amigos, este partido entre los paraguayos Será la última llamada para varios futbolistas que buscan ganarse un hueco En la lista final rumbo a la Copa del Mundo Al no ser fecha FIFA amigos, la convocatoria del Tata Martino Está conformada únicamente por elementos de la Liga MX Amigos, quienes tendrán la oportunidad de mostrarse Será Ángel Saldívar, atacante de las Chivas Y quien registra 3 goles en el actual torneo Y bueno, ya veremos que tal le va la selección de México Esperemos que saquen el triunfo ante la selección de Paraguay Y bueno amigos, el partido entre México y Paraguay Lo podrá seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes También por el Canal 5 O bien por TUDN Y dará inicio a las 8 de la noche O bien por Youtube o por Facebook Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video